Trujillo y La Libertad siguen siendo un mercado rentable para las empresas del sector inmobiliario y en La Libertad aún existe una oferta de casi 8.000 viviendas. El gerente general del Fondo Mi Vivienda, Gerardo Freiberg, señaló que en La Libertad se ha desembolsado a la fecha 938 millones de soles, tanto en bonos como créditos para mejorar, ampliar o construir una vivienda. Hay más de 7.000 viviendas disponibles en Trujillo, es el departamento que mejor está creciendo y ya está alcanzando un nivel de madurez en lo que es desarrollo de vivienda social. El déficit habitacional de La Libertad llega a 91.340 viviendas, que aplica a casas hacinadas, no adecuadas y de material irrecuperable, que obligan a las familias a adquirir o mejorar sus viviendas. Por ello están impulsando el bono del buen pagador de 17.000 soles, que puede ser incluido como parte de la cuota inicial para que sea más factible aprobar para un crédito. El buen pagador está asociado a los créditos Mi Vivienda y ya ha tenido un cambio muy importante. Primero, hoy día es progresivo y decreciente, de tal manera que se beneficia a aquellos que menos tienen, que el valor de la vivienda es menor, pero en adición a eso, y es más importante todavía, hoy día acompaña la cuota inicial, de tal manera hace más viable que las instituciones financieras financien en la compra de la vivienda a aquellos que no tienen muchos ingresos. Sostuvo que el apoyo de las municipalidades es muy importante para la población. Por ello se han suscrito 19 convenios de cooperación interinstitucional con municipalidades de la región, implementándose 25 centros autorizados de atención. Nosotros tenemos 25 centros autorizados, 19 convenios marco, hay 6 municipios que sin tener convenio marco tienen un centro autorizado funcionando, pero la idea es que cada uno de los municipios, sea provincial, distrital e incluso poblado mayor, pueda contar con un centro autorizado donde la población fácilmente tenga acceso a ser calificados y poder tener acceso a los bonos de hecho propio que el Estado peruano pone a su disposición.